Bueno, un día un tanto especial para quien les habla, el doctor Gustavo Salle, porque el tiempo, los hechos, y ahora la doctora Graciela Eustaquio, juez letrado de primera instancia en lo penal de octavo turno, nos da la razón. Y eso, por supuesto, nos complace de sobremanera, sobre todo en este tipo de causas, estas causas de carácter sociales que el doctor Salle sigue adelante, tratando de salvaguardar la probidad de la actuación de aquellas instituciones que tienen repercusión social. Y que no siempre son entes públicos, personas públicas del Estado, sino que a veces se refiere a otro tipo de entidades, como es el caso del PIT-CNT. Ustedes saben que en su momento, varios colegas, representantes de empresas nacionales, que se vieron estafadas, como fueron estafados los obreros a quien se les ilusionó con la vivienda propia, por parte de una burocracia sindical corrupta, efectuaron denuncia penal referida exclusivamente a determinados sujetos vinculados a la central sindical PIT-CNT. Sin embargo, yo entendí que el aspecto medular de la maniobra de estafa que engañó a la clase obrera uruguaya fue perpetrada por los más altos y emblemáticos dirigentes del PIT-CNT, actuando coordinadamente con el gobierno, por intermedio de un funcionario gubernamental en especial, el director del Banco Hipotecario del Uruguay, en el 2011, el contador Jorge Polgar, el yerno del ex presidente del PIT-CNT y rector de la universidad, en su momento, Brobeto. Y entonces presenté la denuncia penal contra Polgar, Abdalá y Castillo en el juzgado de crimen organizado, donde se deben investigar los actos de aparente corrupción que perpetra o puede perpetrar gente del gobierno, gente con poder político, gente del fraude amplio. Muy bien, ustedes saben, como lo he denunciado en este programa, en esta audición, esta es una audición especial, ¿verdad?, pero en nuestras audiciones del Poder Real, el fraude amplio, el gobierno del doctor Tabaré Vásquez, que tanta preocupación está generando en el pueblo uruguayo, tanto dolor está generando en el pueblo uruguayo, esta nefasta administración del doctor Vásquez, según veremos a lo largo de esta audición, dio un golpe de estado técnico. Es decir, conforme a la visión política y jurídica del doctor Salle, estamos viviendo bajo una dictadura, la dictadura del doctor Vásquez. ¿Por qué es una dictadura? Porque se ha suprimido la tripartición esencial a un sistema democrático. Cuando el poder judicial es avasallado, cuando la independencia técnica del acusador público se pone bajo supervisión estricta, autoritaria y arbitraria de un solo individuo que pertenece a la fuerza política que está actuando, que está actuando ilegítimamente, bajo dictadura, no podemos hablar entonces de un sistema democrático. Y aquí, a través de la inconstitucional ley 19.334, que seguimos impugnando por inconstitucionalidad, seguimos reforzando la argumentación jurídica y constitucional para lograr dar vuelta a un fallo nefasto de la Suprema Corte de Justicia que la ha declarado constitucional, seguimos luchando y con cierto éxito contra el advenimiento de un código yanqui absolutamente inconstitucional que se complementa con la ley 19.334 para perfeccionar el sistema dictatorial arbitrario, los fiscales de nuestro país a partir del golpe de Estado técnico, a partir del avasallamiento a la democracia, son fiscales sujetos a directiva directa del doctor Jorge Díaz, ex camarada del Partido Comunista, camarada de Abdalá y de Castillo. En nuestra denuncia, nosotros articulamos la imputatio facti, es decir, la imputación de los hechos, la plataforma de los hechos sobre un supuesto fundamental, un contrato absolutamente impresentable, impresentable, entre una institución que no es persona jurídica, que no existe en el mundo jurídico, como es el PIT-CNT y lo hace a propósito, que quede bien claro, tan es sello así que lo argumenta en las demandas civiles para salvarse de la responsabilidad económica. Es decir, premeditadamente, la burocracia sindical frenteamplista no es independiente, todos los que hoy reclaman son frenteamplistas, ¿verdad? en su 99.9%, no tiene persona jurídica para evadir responsabilidades civiles, en una palabra, en buena medida, para salir del medio, evadir eventuales responsabilidades en su actuación. Pero si no tiene persona jurídica, si no existe en el mundo jurídico para evadir responsabilidades, no puede pretender tener capacidad jurídica para otros aspectos. Y entonces, el presidente del banco hipotecario del Uruguay, el banco que tiene la sala de abogados y escribanos más importante en materia contractual, que fija las normas, yo diría, consuetudinarias, ¿verdad? O, por decirlo de otra manera, porque es el que, como en última instancia, es una institución en la que más o menos el 80% de los uruguayos pasamos por su sala jurídica en función de los contratos que realizamos, el que más, el que menos, siempre ha comprado una vivienda, siempre hipotecado, es el que tiene en materia contractual de aplicación de las normas contractuales en materia civil el sartén por el mango. Nada más y nada menos que ese referente contractual por intermedio de su presidente, Jorge Polgar, firma un contrato absolutamente nulo, segunda clase de derecho civil cuando se entra a la facultad de derecho. Capacidad para contratar. Si no se tiene capacidad para contratar, el contrato no existe. Segunda clase, usted sale de preparatorio, la segunda clase en 18 y usted está en la arbaja es, mijo, para que un contrato sea válido tiene que tener capacidad jurídica para contratar. cuando una persona jurídica tiene capacidad, cuando ha cumplido todos los trámites para eregirse, para nacer como tal, como persona jurídica. Nada de eso hizo el PIT-CNT y no obstante consiguió que el presidente del banco hipotecario del Uruguay firmara un contrato que luego sirvió como instrumento se llama instrumenta celeris, instrumento del delito, consiguió la instrumenta celeris que se la otorgó Jorge Polgar en nombre del gobierno del Frente Amplio para salir a estafar a troche y moche. Esa es la realidad. Cuando llega al fiscal sometido a directivas de Jorge Díaz el expediente que atacaba la actuación de los tovarich que en ruso significa camaradas del Partido Comunista Castillo y Abdalá que tovarich compañeros camaradas de Jorge Díaz la imputación que surge a uno de los individualizados en las denuncias que era el señor Milton Díaz es apropiación indebida es decir para el fiscal todo este tema toda esta maquinación todo este brutal ardir entre el PIT-CNT y el gobierno para engañar a la clase obrera a los empresarios nacionales y a los empresarios extranjeros para recaudar fondos para que el tovarich camarada Castillo pudiera hacer una campaña electoral con buenos fondos como la hizo el MPP con las PP-bandas que salían a robar al pueblo uruguayo para financiar la campaña electoral del que luego fuera presidente de la república en aquella época que oh casualidad es el actual presidente de la república el doctor Tabaré Vázquez más allá de que la fiscal no haya investigado en profundidad este tema la entendemos no la culpamos sabemos que su jefe utiliza las directivas y utiliza el la intimidación de ser una falta grave no cumplir las directivas no podía investigar bien le decía que el fiscal bajo directivas le imputa apropiación indebida apropiación indebida a grandes rasgos es el delito que se tipifica cuando un individuo tiene algo con la obligación jurídica de devolverlo nada que ver con lo que estaba pasando en el plan sindical de vivienda porque la burocracia sindical que se adueñó de estos dineros criminalmente no tenía obligación de restituir el dinero es un disparate eso tenía la obligación de hacer las viviendas tenía la obligación de ejecutar el contrato bilateral oneroso sin alarmático entre las empresas y el estos representantes este nexo porque no queda claro claro las mentiras abundan cuando de estafa se trata no había apropiación indebida cuando a mí se me interroga con respecto a este tema por parte de la televisión yo adelanto que técnicamente en función del estudio profundo el análisis profundo de la causa mi parecer jurídico mi diagnóstico técnico profesional era estafas reiteradas permítanme entonces que les lea parte del procesamiento número 11062 barra 2017 de junio del 2017 visto y considerando que en autos el señor fiscal requirió el procesamiento con prisión de Milton Díaz como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida ahora bien partiendo de los hechos relacionados por el señor fiscal en la requisitoria y teniendo presente el principio iura novit curia eso significa el juez dice el derecho esta proveyente considera que de auto surgen elementos de convicción suficiente respecto de la existencia de varios delitos de estafa y de la participación del indagado Milton Díaz en la comisión de los mismos ello ello sin perjuicio de la provisoriedad que reviste la calificación delictual en esta etapa procesal segundo en efecto de las denuncias de la documentación agregada expedientes acordonados declaraciones y careos que lucen en autos resulta que las empresas Davanal Sociedad Anónima Internacional de Construcción Arined que es la que yo represento el Avir SRL por el contrato entre Ventilur Sociedad Anónima Viva Max Sociedad Anónima y Caritech Sociedad Anónima a través de sus respectivos representantes legales ante diversos juzgados penales y en diferentes fechas presentaron denuncias contra Milton Díaz y otras personas estas otras personas a las que se refiere la magistrado son Polgar Abdalá y Castillo por haber sido perjudicadas por los denunciados continúa la proveyente en efecto surge de autos que el representante de la empresa Viva Max de nombre Roberto Charlo fallecido y el indagado Milton Díaz quien se presentaba ante las empresas denunciantes como representante onexo del PIT-CNT utilizando siempre la misma operativa en el marco del programa de vivienda sindical proyectado por el PIT-CNT y mediante la exhibición del contrato entre el PIT-CNT y el Banco Hipotecario del Uruguay y entre el PIT-CNT y Viva Max lo que sin duda otorga mayor certeza y seriedad al planteo que realizaban le ofrecieron a las empresas denunciantes denunciantes la construcción de determinado número de viviendas 8.000 en el caso de Caritech 1.000 en el caso de Nicoliela la cual se presenta por sí y en representación de la empresa Dabanal y 2.000 en el caso de Internacional de Construcción Arinet SLE bueno amigos como ustedes pueden apreciar la sentenciante la doctora Graciela Eustaquio con fino y agudo sentido jurídico entendió claramente el sentido que tenía el contrato entre el Banco Hipotecario del Uruguay representado por Polgar y el PIT-CNT representado por Abdalá y Castillo para obtener el instrumento la instrumenta Celeris que dice el profesor Bayardo Bengoa en sus textos de Derecho Penal Uruguayo como elemento para llevar a cabo el engaño la estafa la estratagema el ardido la inducción en error en el psiquismo del sujeto pasivo de la conducta criminal de estos individuos este auto de procesamiento es histórico es histórico porque va desenmascarando la corrupción sindical hoy hoy los uruguayos tenemos que decir aleluya estamos desenmascarando la asociación para delinquir fraude amplio aleluya estamos desenmascarando la corrupción sindical aleluya estamos desenmascarando la sepsis la pudrición la pudrición institucional que ha traído el fraude amplio en el gobierno durante tres periodos por desgracia a esta patria hay gente que jugándose el pellejo jugándose la vida está dispuesta a seguir luchando para el desenmascaramiento de esta infiltración de elementos de corrupción que van denigrando la patria pero permítanme permítanme que vuelva a señalarles el pensamiento del maestro Eduardo J. Couture el juez es el sentinela de nuestra libertad cuando todo se ha perdido cuando todos los derechos han caído cuando todas las libertades han sido holladas cuando todos los derechos han sido conculcados siempre queda la libertad mantenida por el juez pero el día que el juez tenga miedo sea pusilánime dependa de los gobiernos de las influencias o de sus pasiones ningún ciudadano podrá dormir tranquilo porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida este tipo de sentencias 11.000 1.162 dictada por la doctora Graciela Eustaquio nos devuelve en parte momentáneamente el sueño pero por qué digo en parte y momentáneamente porque acecha acecha el código yanqui acecha el código de la impunidad acecha el código yo diría de la oligarquía de las élites que se mueren por ponerlo en vigencia y tengo que reconocer la batalla que ha dado el heroico fiscal Enrique Viana abriendo los ojos a sus propios colegas abriendo los ojos a los propios jueces abriendo los ojos a la propia suprema corte de justicia señalándoles con enjundia jurídica indesafiable las inconstitucionalidades que encierra un código anglosajón cuando se quiere imponer en una patria que tiene una constitución de cuneo continental garantista escrita rigurosa que pone en un pedestal excelso al derecho público y deja relegado a los particulares el derecho privado reservando las exigencias del principio de legalidad por ejemplo para el derecho público para el derecho penal de esa manera plasmando objetivamente en la realidad fenomenológica el principio de igualdad el código inconstitucional que quiere traer días y que lamentablemente ha votado el punón y ustedes se preguntarán que que es el punón que bien valdría la pena adjetivarlo pero por razones de decoro no lo voy a hacer el punón es el partido único del nuevo orden mundial que integran los cinco partidos con representación parlamentaria el fraude amplio en el gobierno el que le sigue en votación el partido nacional en su función colaboracionista el partido colorado en su función colaboracionista el partido independiente en su función colaboracionista y asamblea popular en su función colaboracionista como queda muy claro hoy cuando el único diputado eduardo rubio le da los votos al fraude amplio para un nuevo tarifazo en contra del pueblo uruguayo en favor de los banqueros que quede claro asamblea popular una especie de actual apéndice del fraude amplio dándole los votos para que bastori si payo de los banqueros pueda seguir percutiendo a la clase obrera a la mediana clase a la clase media perdón ¿para qué? para darle el visto bueno para darle la derecha la derecha a las agencias calificadoras de riesgo los cinco partidos con representación parlamentaria trabajando para las agencias calificadoras de riesgo que son la polea de transmisión de la oligarquía banquera internacional eso es lo que vive hoy el uruguay el pulón partido único del nuevo orden mundial integrado por los cinco partidos con representación parlamentaria vamos a una pausa y regresamos bien amigos como lo van a ver en el video que está filmando el amigo Mateo ya estoy de camisa tuve que sacarme el saco y el cardigan porque claro uno entra en temperatura sobre todo cuando hay llamadas de los que se sienten doloridos por mi discurso asumir responsabilidades aquí asumir responsabilidades aquí no se puede dar el voto a una asociación para delinquir que está sangrando al pueblo uruguayo y pretender llevársela de arriba aquí que asamblea popular asuma asuma que no quiso investigar la corrupción del gobierno de Mujica con el gobierno del dictador maduro del dictador corrupto maduro tiene que asumir no votó la parlamentaria y bueno no quiso investigar la corrupción que sangra al pueblo uruguayo no quiso investigar a la corrupción que beneficia a la familia de Vázquez así que factura resulta que ahora con una rendición de cuenta bochornosa hecha por las agencias calificadoras de riesgo el voto 50 viene de asamblea popular hay que pasar de factura ustedes son parte del punón ustedes cuando llegan las agencias calificadoras de riesgo ponen la firma para sangrar al pueblo uruguayo esa es la realidad punto aquí hay que asumirlo bien amigos pero hay más noticias para este boletín son nefastas porque proceden de Vázquez y ya estamos acostumbrados los uruguayos a saber que lo que procede de Vázquez es nefasto lo que procede de Vázquez es para beneficiar a la oligarquía internacional a las corporaciones lógicamente ustedes tienen que entender el nexo que hay entre las corporaciones y Vázquez que es la mafia amazónica claro cuando el pueblo uruguayo está a merced a ese tipo de nexo secreto oculto elitista jerarquizado paga las consecuencias yo voy a insistir con un tema sé que le voy a caer un tanto denso un poco pesados pero no tengo más remedio porque se lee poco porque en la televisión tenemos muchas pero muchas comedias turcas y de otros lugares y no tenemos programas para la formación entonces yo necesito leer el artículo 47 porque el artículo 47 de la constitución fue el buque insignia que lo llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia y entonces cuando se hizo del cargo le dio la espalda como se le da en la negociación con UPM al pueblo uruguayo y entró a responder a la oligarquía entró a responder al capital transnacional entró a responder a los hermanos vamos a leer un poquito el 47 la protección del medio ambiente es de interés general las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación destrucción o contaminación grave en el medio ambiente punto nos detenemos y nos pasamos a un periódico de la capital concretamente al diario El País que la tapa la dedica el tema de la denuncia mía de la estafa y del procesamiento y en un costado en el costado derecho dice gobierno no prohíbe técnica de fracking el gobierno dejó claro que no está dispuesto a acompañar los proyectos de oposición para prohibir o impedir al menos durante 5 años la técnica del fracking para extraer hidrocarburos es decir el doctor Vázquez está empeñado en enfermar a los uruguayos yo quiero ser bien claro la actuación del doctor Vázquez que es ambivalente que por un lado nos habla mucho del tema del tabaco y yo lo comparto y me pongo codo a codo con el doctor Tabaré Vázquez después en todo lo que es la contaminación por los agroquímicos la contaminación biológica de la cual se habla poco que es la otra la que produce la explotación este pecuaria del país y que hay que tomar recaudo de ello esto me lo ha hecho ver insistentemente mi hija vegana Nicole con profundos estudios en el tema en lo que dice a la contaminación del agua miren hoy estuvo un israelí en el en el programa de Canal 4 un israelí no perdón no es un israelí me rectifico estuvo un judío argentino un judío argentino que es este un alto directivo de la empresa estatal de aguas de Israel ustedes saben que el tema del agua según él lo decía y nosotros lo tenemos muy claro el tema del agua para Israel es fundamental para la vida y para sojuzgar a los palestinos por intermedio de la apropiación del río Jordán entonces ellos tienen una empresa estatal rigurosamente controlada rigurosamente controlada que se creó antes de la creación por ladín por los banqueros roxil del estado de israel porque ustedes saben que el estado de israel lo creó la dinastía banquera roxil es un estado creado por banqueros entonces antes de crear el estado los roxil se preocuparon por el elemento vital el agua entonces crearon la empresa la empresa estatal entre comillas todo lo que es estatal en israel entre comillas para asegurar el líquido vital lo utilizan en un 96% 96% lo utilizan con una racionalidad total y absoluta lamentablemente en el uruguay tenemos exactamente lo contrario nosotros tenemos este gobierno se ha encargado fundamentalmente de profundizar la contaminación del agua y de hecho enfermar a los uruguayos y de regalarle el agua dulce a las corporaciones para que utilicen un porcentaje ínfimo verdad mejor dicho para que en ese proceso de utilización se pierda un porcentaje ínfimo se contamine el resto y se devuelva al cauce para que lo tomemos los uruguayos el agua podrida entonces Vázquez el oncólogo que parecería que nos quiere enfermar a los uruguayos claro a ver entendamos que hay profesiones que son muy particulares yo integro una de ellas yo integro una de ellas inclusive muchas veces la gente nos llama carroñeros y no sé hasta qué punto no tienen derecho a llamarnos carroñeros porque los abogados vivimos del conflicto vivimos de la desgracia ajena cuando un individuo va preso es una desgracia y ahí el doctor Salles defiende privadamente y gana dinero gana dinero de la desgracia las farmacéuticas y los médicos ganan dinero de qué de la enfermedad si no hay enfermos no hay remedios y no hay médicos hay otras profesiones que no son así mamá era maestra entonces al ejercer el magisterio en realidad estaba siempre aportando como lo hacen todos los maestros y así muchas otras ustedes me podrán decir bueno tiene otro ángulo también tiene el ángulo de que usted saca de la cárcel por ejemplo a un inocente o el médico como sucedió con mi hija que el doctor Pieri la salvó le salvó la vida si el doctor Pieri le salvó la vida y le estaré enormemente agradecido pero en definitiva tiene que existir la enfermedad tiene que existir el conflicto para que exista el médico la farmacéutica el abogado hecha esta aclaración que es importante hacerla que la gente no se anima la gente no se anima estamos hablando de las farmacéuticas estamos hablando de todo el negocio empresarial médico de miles de millones de dólares donde eliminar a un competidor es fundamental para enriquecerse oh casualidad el presidente el presidente Vázquez cuya filosofía que él mismo expuso y exteriorizó diciendo negocios son negocios elevando a la categoría excelsa axiológica a la ganancia por encima de cualquier otro valor resulta que oh casualidad el gobierno es el que está dispuesto a penetrar el acuífero guaraní con elementos con elementos químicos a destrozar todo el subsuelo permitir que fluyan todas las hidrocarburos y gases que están en este momento capsulados para comer para contaminar el agua este freática el agua subyacente para que cuando usted vaya por ejemplo y yo estoy seguro que estos ejemplos son muy buenos cuando usted vaya al bidé a lavarse en lugar de salir de un chorro de agua le salga una llamarada entonces usted en ese momento ah se va a acordar de Tabaré Vázquez y del fracking y también del doctor Salle ustedes estarán diciendo el doctor Salle exagera el doctor Salle le saca seriedad a su discurso con semejante ejemplo no es un ejemplo real gente que en el baño en Estados Unidos en los lugares donde se permitió el fracking se fueron a bañar se fueron a higienizar se fueron a lavar con el agua del baño y salió literalmente llamarada ¿por qué? por lo que le acabo de decir porque el fracking es a través de elementos químicos y de la presión de un combinado de elementos químicos con agua por la fuerza por la presión que se inyecta destruye el subsuelo y ahí libera todo entre eso los gases que después fluyen por las cañerías pero se cuelan también por todo tipo de cañerías por la cañería del agua por la cañería del agua y entonces usted va a abrir la canilla y le sale una llamarada imagínense amigos destruir de esa manera el acuífero guaraní yo digo la verdad qué ridícula que es la posición de este señor que nos gobierna venir a prohibir que se fume a 200 metros al aire libre y por otro lado condenarnos a que perdamos el agua dulce del país yo ya no sé cómo hacer para frenar la destrucción del frente amplio pero me voy a que se los digo absolutamente convencido por eso tengo este discurso por eso estoy arriesgando lo que estoy arriesgando yo estoy arriesgando mi vida con este discurso mi amigo los negocios del fracking son negocios de millones de dólares pero millones de dólares el negocio de UPM son negocios de millones de dólares todo lo que estamos hablando acá son negocios de millones de dólares porque es claro está la filosofía del frente amplio en el gobierno la filosofía ultracapitalista neoliberal oligárquica ultraderecha cavernaria para utilizar la terminología del pasado yo sé que se me van a ofender algunos de derecha diciendo no no pero es que nosotros no estamos de acuerdo con eso y de hecho de hecho sé que es así pero como ellos les gusta decir que son de izquierda como ellos antes de estar en el gobierno promovieron este artículo 47 modificado como Vázquez en Minas de Corrales salió a manifestarse contra la forestación contra la pastera contra a favor del medio ambiente y eso era de izquierda como Sendik dice que la corrupción es de derecha hay que empezar a rever la terminología traerla para decirle no miren no sigan engañando usando la terminología perimida del pasado ustedes son la ultra ultra derecha sin lugar a ninguna duda que quede bien claro pero voy a insiste en lo siguiente terminología absolutamente obsoleta perimida que ya no tiene sustancialidad ninguna y que no identifica nada no identifica nada hoy yo creo que las cosas reivindico a Sereni reivindico a Sereni cuando lo planteó en estos términos Sereni lo planteó en estos términos o terminamos con la oligarquía o la oligarquía termina con el país el frente amplio traicionando a Sereni está con la oligarquía acá está el fracking aquí está el fracking aquí están las estafas aquí está UPM aquí está la entrega del agua que un judío nos viene a decir cómo debe administrarse que pertenece a un país donde el agua es absolutamente vital donde se toma digamos donde no se desperdicia donde no se pierde donde no se transforma más que el 4% el agua del baño de la cisterna del bidé el agua con excremento se utiliza él explicaba Berger de apellido estuvo hoy en las entrevistas de Núñez en el canal 4 esa agua se utiliza para la agricultura ellos pueden digamos clasificar el agua una para el consumo otra para la agricultura claro tienen obras tienen muchas obras de infraestructura no viene el caso a explicar cómo Israel siendo un país en un desierto tiene tanto dinero para hacer esas obras de infraestructura pero una cosa importante que dijo este argentino judío que está en Israel bueno propio de la religión de ellos nos decía una cosa muy importante Uruguay es un país rico por cierto Uruguay Uruguay es un país riquísimo lo que pasa que los gobiernos lo que pasa que la orientación que se nos da a través de la educación con el Banco Mundial detrás comiendo cabezas con el plan seguival de los Negroponte de estos criminales amigos del presidente Tabaré Vázquez criminales amigos del presidente Tabaré Vázquez que Tabaré Vázquez los trae y los homenajea y que quede bien claro muchachos del fraude amplio el líder de ustedes es amigo de criminales Rockefeller Bush Negroponte y ustedes se llaman de izquierda por favor muchachos ustedes los fraude amplistas que traicionaron todo lo de la década del 70 son el punón ahora están entregando la salud del pueblo uruguayo a las corporaciones petroleras extranjeras con esto del fracking con esta este bochorno del fracking ustedes tienen toda el agua podrida del Santa Lucía y del Río Negro y la van a podrir más a través de una negociación con apariencia criminal que tengo denunciada que la tiene el fiscal Luis Pacheco que todos los días vamos al juzgado de crimen organizado como antes íbamos al juzgado de la doctora Graciela Eustaquio como estamos ahora para que declare el 19 de julio Alarcón Damiani lástima que nos citaron a lástima que nos citaron a Mujica por el tema del fútbol favoreciendo a Paco Casal como estamos con el tema de Alur siguiéndole los pasos a Sendik como en su momento lo hicimos con el título como estamos detrás como estuvimos detrás desde el primer momento de la estafa pluna mire una cosa importante que había notado acá en el auto de procesamiento con el nuevo código yanqui que trae el Tobarich camarada compañero del partido comunista Jorge Díaz ahora al frente de la Fiscalía General de la Nación con estrechos lazos con la Law Enforcement en Agencia y con todo el departamento de Estado de Estados Unidos este principio yura no vit curia es decir el que dice el derecho es el juez y no el fiscal se pierde con el nuevo código el que dice el derecho será el fiscal el que lleva o no lleva el caso es el fiscal y otra cosa importante mal puede aplicarse el criterio yura no vit curia el juez dice el derecho cuando el juez no está en las negociaciones ilegales en los pactos pactos ilegales este código yanqui trae el sistema de avasallamiento del principio de legalidad porque el fiscal desciende al plano de la delincuencia y como si fuera un delincuente más el fiscal entra a negociar en un toma y daca en un dot o des con el delincuente para qué para llegar a un proceso abreviado porque este sistema inconstitucional que trae el código yanqui exige que el 80% de los casos sea pactado en la comisaría este es el nuevo código que trae yo he estado hablando ya con muchos fiscales y ya hay una gran mayoría de fiscales que reconocen que ante el caos de seguridad interna ante el terrorismo de estado por omisión en el que nos hace vivir Vázquez con Bonomi que ya los dos deberían estar restituidos ya deberíamos tener bueno no sé que deberíamos tener porque elecciones anticipadas si los otros son colaboracionistas si blanco colorado independientes están desesperados por el nuevo código yanqui así que no sé quién tendría que venir a gobernar pero lo cierto es volviendo al tema que con los pactos en comisaría ya el juez no dice nada el juez pasa a ser un mero homologador y le decía que hay muchos fiscales que empezaron a reconocer que es muy superior la ley 15.032 una ley cuya autoría intelectual es de el consejero Viana si el papá de Enrique Viana un enjundioso jurista de Espínola y de Vallardo sin duda dictadura consejo consejo de estado sí dictadura igual que la de hoy dictadura con desaparecidos con torturados con muertes igual que la del gobierno de Vázquez igual que la del gobierno de Vázquez sí con dictaduras fruto de campañas electorales rapiñando a los uruguayos para volcar luego en la campaña del MPP como lo denuncia muy bien Urrussola y que no se investigó en profundidad por directivas de por directivas de Díaz que conforme al artículo 197 de la constitución bien pueden ser directivas de Tabaré Vázquez acá los cracks del derecho todos estos procesalistas enjundiosos que los tengo por ahí en los tribunales de apelación con posturas bastante soberbias algunos los conozco de la facultad que se les llenó el el bolsillo de papelito estos cracks se olvidaron del artículo 197 de la constitución de la república ayer la imprimí con letras más grandes para leerla mejor porque me estoy quedando sin vista cuando el poder ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión atención RIN señores ministros de la suprema corte de justicia se comieron el término gestión cuando dijeron que era constitucional la ley 19.334 les aviso que la constitución le otorga al poder ejecutivo la facultad de observar o suspender los actos de gestión y yo les pregunto señores ministros RIN suprema corte de justicia ¿con qué juego ustedes le quitan al presidente de la república un derecho de ver que le otorgó el constituyente expresamente en el artículo 197 porque ustedes señores ministros analizaron el tema por el lado de las facultades de Díaz estaban desesperados por darle facultades a día los cinco ministros de la suprema corte de justicia pero no lo analizaron por el lado de recortarle los derechos deberes que tiene el poder ejecutivo expresamente consagrado sin ningún tipo de cortapisas por el constituyente en el artículo 197 entonces hoy hoy no, hoy no perdón rectifico hoy no puede hoy no puede bueno no, si hoy el presidente de la república me había confundido con el nuevo código pero esto es referente a la ley 19.334 hoy con la ley 19.334 que hemos atacado el presidente de la república puede perfectamente en base al artículo 197 intervenir en la gestión del fiscal de cualquier caso puede suspender actos de los fiscales en cualquier caso que le interese al poder ejecutivo porque reitero por la 19.334 es un servicio descentralizado y el artículo 197 con respecto a los directores de los servicios descentralizados dice lo siguiente cuando el poder ejecutivo considera inconveniente inconveniente fíjense que por el mero hecho de la conveniencia ya no de la legalidad porque no me sirve porque no me sirve la gestión ni siquiera pide actos claro la gestión normalmente se traduce en actos pero acá hay un término genérico sin cortapisa ninguno la gestión de los directores o directorios generales podrá hacerle las observaciones que crea pertinente levantar el teléfono y llamar y decirle a Díaz no me gusta la vista que sacaron en el caso de Gustavo contra el PIT-CNT contra Polgar Abdalá y Castillo acá está 197 directivas fiscal presidente fiscal general presidente de la república lo puede hacer un disparate esto este disparate impresentable los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron que era constitucional claro yo sigo presentándole inconstitucionalidades y seguiré presentándole inconstitucionalidades porque tengo razón por la razón del artillero tengo razón punto lo dice la constitución no puede el legislador recortarle deberes derechos que tiene el presidente de la república claro que a Vázquez no le interesa reivindicar estos deberes derechos que le va a interesar si crea el servicio descentralizado como un órgano accesorio del poder ejecutivo para consagrar la impunidad está loco la vida no va a ser vale el 197 pero como jurista como exégeta de los textos constitucionales ilegales con la debida formación universitaria que me la dio la UDELAR de la década del 70 estoy en condiciones de aseverar y desafiar ya tuve un intercambio con un abogado del Frente Amplio y me tuvo que reconocer que tenía razón asesor de un diputado del Partido Socialista reconoció el error porque intervino en la redacción de las 19.334 reconoció el error yo ahora estoy bregando para que los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia reconozcan que el doctor Salles tiene razón que ellos se han equivocado que esta ley es inconstitucional que esta ley destroza la Constitución Nacional es un vejamen a la Constitución Nacional y que debe ser declarada tal del mismo modo les quiero adelantar algo muy importante tengo 3 minutos con el nuevo código los homicidas los rapiñeros los violadores los criminales más abyectos que ustedes puedan pensar yo si quiero los pongo en la calle a las 48 horas de estar en el juzgado ¿entendieron? no lo voy a hacer con ese tipo de delitos graves siempre y cuando no tenga el convencimiento que es un inocente si tengo el convencimiento que es un inocente por supuesto que lo voy a hacer ¿saben por qué? les explico porque ni menos se ponga en vigencia el nuevo código yo lo impugno de inconstitucionalidad de hecho ya lo he hecho con estas inconstitucionalidades de la ley 19.334 ¿saben cuál es la consecuencia? se suspende el proceso se libera la persona y el expediente se va no menos de un año a la Suprema Corte de Justicia ¿entendieron bien? cualquier abogado que defienda al más abyecto delincuente una vez que se ponga en vigencia el código que quiere Chediac el código que quieren los restantes ministros de la Suprema Corte de Justicia el código que quiere la clase política del Uruguay el código de Díaz el código que nos trae el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la Law Enforcement Agency determina que el más abyecto criminal esté fuera del juzgado a las 48 horas durante un año matando testigos denunciantes jueces y fiscales y hay que se le ocurra eso es el nuevo código de estos cráneos que aceptan la imposición imperial para un país que tiene una constitución de carácter europea garantista y que tiene una ley del proceso penal que mal o bien funciona 10.000 veces superior a lo que va a funcionar el desastre que se trae el doctor Díaz nos vemos el lunes amigos hasta el lunes que viene las canazas que vienen del pueblo a elogiar el desastre